Saludos amigos de YouTube, una vez más Víctor te saluda el día de hoy A continuación voy a resolver el siguiente problema Pero antes te invito a que te suscribas a mi canal Le des me gusta al video y compartas con tus amigos En caso de que el video sea útil para ti Que con este sencillo gesto me ayudas un montón Bueno pues comencemos El problema dice Determine el ángulo θ entre la fuerza y la línea AB Aquí tenemos nuestra fuerza de 600 newtons Que va desde el punto A hacia el punto C Y tenemos una línea AB Que bueno a pesar de la redundancia Está formada entre los puntos A y B Entonces el primer paso es hacer nuestro diagrama Para nuestro diagrama Comenzamos dibujando lo que es el plano cartesiano Como tenemos eje X, eje Y y eje Z Estamos en tres dimensiones Dibujamos nuestro diagrama Y ahora procederemos a identificar Cada uno de los puntos que nos den en el gráfico En este caso tenemos tres puntos Punto A, punto B y punto C Tenemos que determinar la posición de cada punto Porque a nosotros nos dan estas cotas o distancias Y nosotros debemos determinar la posición Es decir, desde el origen Para llegar al punto A Cuánto me muevo en el eje X Cuánto me muevo en el eje Y Y cuánto me muevo en el eje Z Tanto para el punto A, para el punto B y para el punto C Si nos damos cuenta la posición del punto A sería 0Y más 3J más 0K ¿Por qué? ¿Por qué 0Y? Y es para el eje X Si nos damos cuenta desde el origen Para llegar al punto A Yo no me muevo en el eje X Como no me muevo en el eje X Yo digo que es 0 Luego es 3J positivo ¿Por qué? Porque desde el origen Para llegar al punto A Me muevo esta distancia Que tiene un valor de 3 metros Y cuando yo hago este Este movimiento Me estoy acercando hacia mi eje Y Es por eso que es positivo Más 3J J es para el eje Y Y K es para el eje Z En este caso Ya estoy aquí ¿Cuánto me muevo en el eje Z para llegar al punto A? No me muevo nada en el eje Z Es por eso que también es 0 Porque ya me encuentro en el punto A Y listo Y todas estas distancias están en metros Entonces al final De la posición específico En que unidad está la distancia En este caso estamos en metros Lo que hice para el punto A Voy a hacer para el punto B Entonces Asimismo La posición del punto B sería 0I Más 0J Más 4K Metros ¿Por qué? Desde el origen Para llegar al punto B No me muevo en el eje X Es por eso que es 0I 0J ¿Por qué? Porque desde el origen Para llegar al punto B No me muevo en el eje Y Como no me muevo en el eje Y Yo digo que es 0 Y 4K 4 positivo ¿Por qué? Porque desde el origen Para llegar al punto B En el eje Z Si me muevo Me muevo Esta distancia que sería de 4 Y es positiva ¿Por qué? Porque desde el origen Al hacer este movimiento Yo me estoy acercando Hacia el eje Z Cuando yo me acerco Hacia uno de los ejes Yo digo que esta distancia Es positiva Entonces sería Más 4K Y también Todo esto son metros Y finalmente Necesito la posición Del punto C Entonces Esa es la primera fase O sea Determinar la posición De estos puntos Ya que Generalmente Solo nos dan Estas distancias Y nosotros debemos Determinar la posición En base a estas distancias La posición del punto C Sería 4I Más 0J Más 0K ¿Por qué? 4I Y es para el eje X Porque desde el origen Para llegar al punto C Me muevo en el eje X Esta distancia que sería de 4 Por eso es 4 Y positiva ¿Por qué? Porque desde el origen Para llegar al punto C Hago este recorrido Y yo me estoy acercando Es el eje X Cuando yo me acerco Hacia uno de los ejes Yo digo que esta distancia Es positiva Entonces sería 4I Más Desde aquí Desde donde me quedé Para llegar al punto C ¿Cuánto me muevo en el eje Y? No me muevo en el eje Y Es por eso que es 0J Y desde aquí Para llegar al punto C ¿Cuánto me muevo en el eje Z? No me muevo en el eje Z Es por eso que es 0K Y todas estas distancias Son en metros Y listo Ya hemos identificado Cada uno de los puntos Que nos da la gráfica Con su respectiva posición Ahora Tenemos Una línea Aquí justo entre los puntos A y B Y tenemos Un vector Un vector De una fuerza de 600 N Que va desde A Hacia C Entonces Desde A Hacia C Y el ángulo Que nos pide calcular Es justamente el de aquí Entre esta fuerza Y esta línea ¿Ya? Pero en este caso Recuerden que para yo poder encontrar El ángulo entre dos Entre dos Dos líneas Estas tienen que ser vectores Si necesariamente Tienen que ser vectores Es por eso Que acá La línea anterior Aquí nos damos La línea B No es un vector Mientras que acá Si hay un vector Que es de 600 N Va desde A Hacia C Ahora Esta línea Yo la debo convertir en vector Hay dos formas De hacer un vector Poner la flecha aquí O poner la flecha acá ¿De qué depende esto? Del ángulo Donde está el ángulo ¿Sí? Siempre van a estar Los inicios del vector Entonces Mi vector AC Su inicio está aquí Y como este va a ser Mi nuevo vector Su inicio también Debe estar aquí Porque el ángulo Siempre se va a formar En donde inician Los dos vectores Es por eso Que la línea B Forma un vector De esta manera La flecha acá Por eso no va aquí Sino va acá Y ya la he transformado En un vector ¿Sí? ¿Sí? Muy bien Ahora voy a poner nombre Este es mi vector F Que tiene una fuerza De 600 N Y este va a ser Mi vector posición AB ¿Por qué se llama B? Porque va desde el punto A Y termina en el punto B Ya expliqué esta parte Muy bien Si nos damos cuenta Para este caso No siempre va a ser así Esta fuerza de 600 N Es innecesaria No va a servir para el cálculo No siempre va a ser así Pero en este caso Para el ángulo Que forman estos dos vectores No va a ser necesario Ya voy a explicar por qué Muy bien Entonces continuemos Ya tenemos nuestro diagrama completo Para yo poder encontrar El ángulo Entre dos vectores Yo debo conocer El vector unitario De cada uno De los dos vectores Es decir El vector unitario De este vector de aquí Y el vector unitario De este vector acá Entonces Para calcular El vector unitario Entre dos puntos Yo debo hacer lo siguiente Comenzamos con lo que es El desarrollo Y vamos a comenzar Con el cálculo Del vector unitario AB Vamos con el vector unitario AB Recuerden Para encontrar este ángulo Yo necesito Los dos vectores unitarios De cada uno De los vectores Comienzo con el vector AB Entonces El vector unitario AB Va a ser igual Al vector posición AB Porque va desde A hacia B Dividido para la magnitud De este vector Entonces ¿Cómo se calcula El vector entre dos puntos? Va a ser igual a El vector se llama AB Porque va desde A hacia B Y el vector entre dos puntos Va a ser igual a Punto final Menos punto inicial En este caso El punto final sería B Y el punto inicial sería A Es por eso que es la posición de B Menos la posición de A Reemplazo La posición de B Está aquí Menos la posición de A Está acá Y luego realizo La respectiva resta Y con I Y con I J con J Y K con K Entonces sería Cero Menos por más Menos Cero Este cero de aquí baja Menos por más Menos Este tres baja Porque es con J Y ahora vamos con K Este cuatro baja Y menos por más Menos Este cero Baja Y hago la respectiva suma o resta Algebraica Con las componentes I J Y K Y tengo el siguiente vector Cero menos cero 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 menos tres Menos tres Cuatro menos cero Cuatro Ahora que yo conozco El vector AB Puedo calcular su magnitud Recuerden que la magnitud De un vector Va a ser igual A la raíz cuadrada De sus componentes Es decir La componente I La componente J Y la componente K Elevadas al cuadrado Y sumadas Si Entonces Planteo esa ecuación aquí Recuerden El vector AB Su resultado va a ser un vector Y la magnitud El resultado va a ser Un solo número Si Entonces Elevando al cuadrado Y sumando Yo sé que da 25 metros cuadrados Sacando la raíz de 25 es 5 Y la raíz cuadrada de metro Cuadrado es metro Y ya tengo la magnitud Tengo el vector AB Y tengo la magnitud Del vector AB Ahora divido Metro con metro Se simplifica Y divido la componente en I La componente en J Y la componente en K Para este denominador Y yo sé que mi vector unitario AB Va a ser igual a 0I Menos tres quintos J Más cuatro quintos K Y listo Ya tengo mi vector unitario O la dirección de este vector De este vector Necesito lo mismo Pero de mi otro vector Entonces Aquí está nuestro vector unitario AB Ahora vamos a hacer lo mismo Y en este caso Este vector fuerza Yo sé que empieza en A Y termina en C Es decir Conozco su punto inicial Y conozco su punto inicial Como conozco los dos puntos Puedo calcular el vector El vector unitario AC De la misma manera Como calculé el vector unitario AB Entonces Lo realizo Hago el cálculo Del vector unitario Aquí hay un error Aquí hay un error mío ¿Sí? Este Aquí no es No es esto No es AB Sería A ver A ver Como era de aquí Hice una pluma No es No es AB Si no es AC C Porque vamos a hacer Este otro vector unitario Va desde A Hacia C Es por eso que se llama Vector unitario AC Bueno Sigamos con lo que es El cálculo Muy bien El vector unitario AC Va a ser igual Al vector AC Dividido para la magnitud AC ¿Sí? Siempre va a ser esta ecuación De cualquier vector unitario El vector para su magnitud Muy bien Entonces El vector unitario AC Se llama así Porque empiezan ahí Y terminen en C Como yo conozco su punto inicial Y su punto final Puedo calcular este vector ¿Cómo es? Punto final Que en este caso sería La posición de C Menos punto inicial Que sería la posición de A ¿Sí? Reemplazo la posición de C Que está acá Y la posición de A Que está acá Y resto I con I J con J Y K con K Entonces abro un paréntesis Para cada una de las componentes ¿Sí? Entonces sería Cuatro Baja Menos por más Menos el cero baja Ahora vamos con J J con J El cero baja Y menos por más Menos el tres baja Y esto sería para J Y vamos para acá Cero Baja Menos por más Menos Cero bajas Y ya tengo la componente K Y todo esto está en metros Listo Realizo la respectiva suma O resta algebraica Y tengo que mi vector AC Que es el que está en el numerador Va a ser igual a Cuatro I Menos tres J Más cero K Métros Ahora que conozco el vector Puedo calcular su magnitud La magnitud de un vector Va a ser igual a la raíz cuadrada De cada una de sus componentes Elevadas al cuadrado Y sumadas Entonces Elevando al cuadrado Y realizando la respectiva suma Yo sé que da de 25 metros cuadrados Saco la raíz cuadrada de 25 Que es 5 Y la raíz cuadrada de metro cuadrado Que es metro Ahora realizo la división Metro con metro se simplifica Entonces el vector unitario Va a quedar de la siguiente manera La componente en I En J y en K Dividen a este denominador Y obtengo mi vector unitario AC Y ya tengo la dirección De este vector Y listo Entonces Como pueden ver Aquí está el vector unitario AB Y el vector unitario AC Ya tengo el vector unitario De los dos vectores Entre los cuales Yo quiero encontrar el ángulo Entonces ya puedo encontrar este ángulo ¿Listo? ¿Cómo? Vamos a hacer el cálculo del ángulo theta En este caso La ecuación me dice Que el coseno de un ángulo Va a ser igual Al producto punto De los dos vectores En este caso Hablo del vector AB Por el vector AC Dividido para la magnitud Del vector AB Por la magnitud del vector AC Pero si nos damos cuenta Una parte Aquí citó Si nos damos cuenta Esto de aquí ¿Qué es? Esto es el vector unitario AB ¿Sí? Vector AB Para la magnitud del vector AB Y el vector AC Dividido para la magnitud Del vector AC Este sería mi vector unitario AC Y es lo que había calculado Entonces reemplazo esto Por lo que acabo de decir ahora Entonces el coseno del ángulo Del coseno del ángulo theta Va a ser igual Al vector unitario AB Por el vector unitario AC Ya tengo estos dos vectores Simplemente reemplazo Recuerden El producto punto Entre dos vectores El resultado va a ser Un solo número ¿Sí? Cuando yo hago el producto punto Debo multiplicar I con I J con J Y K con K Estos valores Debo multiplicar Y van a desaparecer Las componentes Es decir Al momento de multiplicar La componente en I Por el producto punto De esta otra componente en I La I desaparece Al hacer lo mismo con J La J desaparece Y al hacer lo mismo con K La K desaparece ¿Sí? Solo en el producto punto Entonces La componente en I Por la componente en I Y la I se elimina La componente en J Por la componente en J Y la I se elimina Y más La componente en K Por la componente en K Y la K se elimina ¿Sí? Entonces Hacemos la respectiva multiplicación Todo el número multiplicado por 0 Da 0 Pasa acá Lo que pasa aquí Y acá quedaría 0 Y aquí realizo la respectiva multiplicación Menos por menos Más 3 por 3 9 Y 5 por 5 25 Despejo teta Va a ser coseno a la inversa De 9 25 avos Sacando el coseno a la inversa De este valor Yo sé que mi ángulo teta Es de 18.9 grados Es decir Este ángulo Lo acabo de encontrar Y bueno amigos Eso ha sido todo Por el día de hoy Si te gustó el video Y más que todo Si te sirvió Te invito nuevamente Que te suscribas a mi canal Y le des me gusta al video Cualquier duda o sugerencia Es bienvenida en mi canal Sin nada más que decir Agradezco por la atención Prestada a la presente Y nos veremos en un futuro video